Con Fondo de la Paz ¿Cómo matas el Papazo? ¿Puedo ayudarme? ¿Ahora que estaba jugando? Ah, no era que estaba jugando, no era No, pero un bolo Ah, que va fuera El jugador está saludando a la gente. ¡Ahí está! ¡Yampián! ¡Morso! ¡Muchachos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cartagena! ¡Cartagena! ¡Saludando! ¡Recién llegadito! ¡Ahí está! ¡Cristas Ramos! ¡Ahí está! ¡La Sombra Ramos! ¡Avínculo! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cartagena! ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Ja! ¡Vamos señores! ¡Por favor! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!